Nuestro programa Geoeconomía, una nueva vez tendremos la oportunidad de conversar con ustedes sobre temas de indudable importancia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. En el día de hoy vamos a contar con tres valiosas participaciones. En el bloque número uno trataremos de hacer un balance, un análisis, somero por supuesto, de nuestro comercio exterior de bienes, digo nosotros porque estamos hablando de la economía dominicana con el resto del mundo, específicamente con siete países, y en particular con Estados Unidos y Haití. En la segunda parte tenemos una entrevista sumamente interesante con una destacada ingeniera y experta en análisis estadístico, así como también gestión de calidad. Y en la segunda entrevista vamos a tener la intervención de uno de los más destacados economistas dominicanos que nos rendirá un informe general de cuál es el comportamiento de la economía dominicana, así como también las perspectivas. Entramos inmediatamente en el análisis del mercado internacional de bienes, de mercancías, no de servicios, solamente productos o rubros o como se le quiera llamar, de nuestro país con el resto del mundo y específicamente siete países como ya indiqué. No sé si alguien quiere... No sería interesante, Luis, porque esto es un reto. Cuando tú hablas sobre nuestro balance comercial con siete países y ver puntualmente, como señalaste, finalmente con Estados Unidos y Haití, me llama mucho la atención en estos momentos la importancia, dada la situación que hoy arrastramos de desbalance mundial, porque creo que hay un desequilibrio en todo el mercado, producto de las guerras, no solamente la guerra económica, las sanciones, sino la guerra caliente. Entonces, cómo, por ejemplo, nuestros países bajos se confortan, porque muchos de nosotros ignoramos esos pequeños detalles que son realmente muy grandes. Porque para mí, ese mercado tan positivo que tenemos con Suiza, pero es en base específicamente al oro. ¿Cómo podemos orientar a nuestro público en esos mercados? Porque con Haití es muy diverso el intercambio comercial que tenemos. Pero con Suiza, cuántos rubros, cómo se comparan con los países bajos, con China, cómo se maneja esto? Tú has puntualizado un planteamiento que resulta cardinal. Mientras este país está desbordado con una campaña en gran medida en contra de los migrantes haitianos, solamente trabajadores, pero ya eso sería objeto tal vez de otro programa. Nunca se habla de los empresarios haitianos que están operando en República Dominicana. Fíjate cómo hay un criterio clasista. Quiero indicar que este tema del comercio exterior, lo que revela es la gran crisis que está atravesando República Dominicana. Y cuando se habla de soberanía nacional, vuelvo a repetir, no es soberanía nacional. Hay que hablar de soberanía popular, que no es lo mismo, porque el único soberano es el pueblo, no la nación. La nación está compuesta por un sinnúmero de sectores. Inclusive a nivel nacional operan extranjeros, porque hay economía nacional. Pero eso también puede ser objeto. ¿Qué es lo que hay que destacar? Si usted depende y tiene un gran déficit, cuando hablamos de déficit, estamos hablando de todo el valor de exportaciones, en este caso de mercancías o de bienes, y se las resta al valor de importaciones de esas mercancías, entonces esa resta de exportaciones menos importaciones, el balance es negativo. Y si usted dice negativo, es uno de los principales indicadores del comportamiento de una economía y del fracaso que ha tenido esa economía. Mientras nosotros estamos envueltos en una oleada de opinión pública sobre temas que muchas veces tienen su importancia, no es que no quiera señalarlo, pero hemos llegado a un punto que hay que declarar alerta roja en República Dominicana. ¿Por qué? Porque solamente en enero o octubre nosotros hemos tenido más de 26 mil millones de dólares en valor de importación, eso en sentido general, mientras que las exportaciones apenas llegan a 10 mil 500. Entonces, si usted reta 26 mil de 10 mil 500, entonces le estaría dando aproximadamente más de 15 mil 500 millones de dólares. Oiga bien, esos 15 mil 500 millones de dólares es lo mismo que usted dice que sobregastó en compra en el extranjero, o sea, tuvo un gasto muy, muy, muy por arriba del valor de exportación. Y si usted gasta, eso usted conoce, eso es como usted maneja su presupuesto individual, presupuesto familiar o de la entidad, ese dinero de más equivale sencillamente a que hay que coger dinero prestado. O sea, que ya en los 10 primeros meses, fundamentalmente porque hay otros componentes, de esos 15 mil 500 millones de dólares nos disparan nuestra deuda exterior al techo. Ahora, ¿quién coge ese dinero prestado? El Estado. ¿Quién es el que lo gasta? El sector privado. Eso no se quiere discutir. Aquí hay corriente que lo que quieren es afincar el análisis en términos del sobregasto gubernamental, pero no del sobregasto que está teniendo el sector privado. Y por eso usted entiende por qué el Banco Central, acorde con esa política, promueve una sobrevaluación de la tasa de cambio. Es decir, que en vez de estar a 60 por 1, la pone a 53, 54 por 1. ¿Para qué? Para que haya más facilidades para seguir importando cada vez más y más y más. ¿Para qué? Para que el país se siga endeudando más y más y más. ¿Para qué? Para que sigamos dependiendo de la banca transnacional. Eso no lo quiere discutir el Banco Central. Y busque los informes del Banco Central. En ningún momento habla de eso. Y usted me diría, pero el Banco Central recibe las transferencias unilaterales netas, que concretamente son remesas. Sí, pero las remesas están cayendo. Y eso no nos da para cubrir el déficit ni siquiera con Estados Unidos, porque gran parte de las remesas llegan de Estados Unidos. Y, por cierto, Luis, y escúchame que haga ahí unos paréntesis. ¿Esas remesas de esos dineros que nos envían nuestros dominicanos y dominicanas del exterior ingresan cuando se habla que 10 mil millones de dólares? ¿Esos 10 mil millones de dólares llegan físicamente a depositarse en República Dominicana? No, no y no. ¿Por qué? Porque el Banco Central se dedica a desinformar. La institución que más desinforma en República Dominicana es el Banco Central. Aquí tengo la publicación que ellos remitieron para precisar. Nosotros este año, de enero a octubre, nos enviaron los trabajadores, supuestamente los trabajadores, no se habla de otros grupos, por eso voy a hablar, de 8 mil 125 millones de dólares. El año pasado fue 8 mil 675 millones de dólares, es decir, aproximadamente 500 millones de dólares. Ahora, eso en comparación al año pasado, hay una caída de 500 millones de dólares. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque si nosotros cada vez estamos subiendo al techo en las importaciones, esto nos ayuda a compensar con esa remesa ese valor importado creciente que no se logra con aumento de las exportaciones. Ahora, esa pregunta es sumamente importante. ¿Por qué? Porque dos cosas hay que precisar, antes de continuar con la respuesta que te estaba dando anteriormente. Y es que en nuestro país, remesa no solamente trabajadores, sino todo el que quiere enviar dólares. Y ahí que esté claro, esté claro, esté claro, tiene que ver con juegos ilícitos o no permitidos, actividades ilícitas en esos países, que generan ingresos y las mandan en dólares, y las mandan como puede ser también en euros, pero estamos hablando en dólares, sobre todo Estados Unidos. Y también el negocio de la droga. México, es bueno que se sepa, para señalar un país, ha abierto una investigación sobre este incremento inaudito que hubo de remesas, de dólares, de familias trabajadoras. Sabemos la importancia que hubo en ese incremento, la importancia que tuvo la política de subsidio de Estados Unidos, que también es un error, porque se cree que fueron subsidiadas las familias. No, fundamentalmente se subsidió, se financió el sector privado, empresa privada. Pero que quede claro, hay que abrir una investigación. No podemos decir de antemano, sin las evidencias del lugar, que parte de esa transferencia tiene que ver con narcotráfico. Pero ya hay otros países, que son los narcotraficantes, y más en un país donde aquí a los únicos que se les baja el chucho, es sencillamente al trabajador, a las familias dominicanas. El Banco Central también, y esto es un tercer elemento para el análisis, para su consideración, estamos recibiendo en República Dominicana divisas de parte de trabajadores haitianos que laboran en Estados Unidos y que le mandan a haitianos en República Dominicana, que tienen todos sus derechos. ¿Y quién sale ganando? La economía dominicana. Ahora, nada más dice dominicanos, pero aquí ya con esta cantidad de pobladores que hay haitianos, la economía dominicana también se está beneficiando de ese envío de dólares. Usted, si usted quiere, nomás tiene que ver una prueba de la cantidad de ciudadanos haitianos que están retirando remesas en, no voy a señalar, una empresa muy conocida, remesadora, la de las dos principales. Ahora, cuando ellos retiran el dinero, ¿qué es lo que presentan? ¿Presentan sus pasaportes? ¿Por qué? Porque la mayoría está indocumentado en términos de documentación expedida en República Dominicana. Ahora, de eso no se habla. ¿Por qué? Porque todo eso debe formar parte de una campaña. Ahora, entonces, digo esto porque, hablando anteriormente, que era la pregunta sobre Suiza, sí, ciertamente, después de Estados Unidos, Suiza, es el país que nosotros más exportamos, en enero, octubre, solamente he calculado en enero, octubre de este año, que son las últimas cifras que ni siquiera han aparecido en la prensa nacional. Tenemos, como ya dije, 890 millones de dólares, mientras que de Suiza importamos 80 millones, es decir que, más o menos, casi un 10%. Ahora, en el caso de Haití, que es un escándalo, y que se sepa que Haití nos puede llevar a tribunales internacionales, nosotros estamos exportando una cifra menor, que son 886 millones de dólares. Entonces, vuelvo a repetir, de enero a octubre, no vamos a dar datos, porque se tiene desde hace muchos años, y está esa corriente. Y usted sabe, o tiene una idea de cuánto nosotros importamos de Haití, casi 8 dólares, 8 millones de dólares. Es decir que, nosotros tenemos un mercado con Haití, con la economía haitiana, de que por cada 100 dólares que nosotros exportamos, solamente importamos, oiga bien, un dólar. Desbalanceado. Completamente discriminatorio. Y mientras aquí estamos hablando de que la pobreza en Haití, nosotros contribuimos a esa pobreza que es la que está anidando y promoviendo. Esos son datos, pero no es que somos los dominicanos, es el sector empresarial que no ha querido equilibrar el comercio, porque ¿qué tengo yo que ver con una bendita empresa? A mí, yo lo que hago es analizar, y estamos de acuerdo que las empresas dominicanas sean productivas, competitivas, pero no a este nivel que ponen en peligro la economía dominicana, porque esto es un desbalance, tal y como dijo el colega José Félix. Inaudito, oiga bien, inaudito, estamos en los primeros lugares del mundo con un comercio leonino discriminatorio con Haití. Ahora, ¿quién es el que ocupa en primer lugar? Por supuesto, Estados Unidos, que es nuestro principal socio, porque estamos hablando de exportaciones, 5.280 millones de dólares, pero en importaciones estaríamos hablando de 11.300 millones de dólares. O sea, un déficit de 6.000 millones de dólares. Y hace tiempo, y me tengo que referir a este grupo que está en gran medida dirigiendo, no en el Banco Central, pero algunas instituciones ministeriales en República Dominicana, que hablaron de que había que renegociar con Estados Unidos. Llegaron a los cargos y se han quedado callados. Sin embargo, aquí ha habido, inclusive, opositores de la anterior administración que exigieron que se abriera una negociación con el Derecafta, que básicamente, digamos, es un tratado básicamente con Estados Unidos, no solamente República Dominicana, sino países centroamericanos. Llegaron al poder, se le entregó los cargos, y más nunca han vuelto a hablar de renegociar. Esta persona que le está hablando, desde 2007, desde que empezó en marzo de 2007, este tratado, he venido indicando de que hay necesidad de renegociar. O sea, que tengo 15 años haciendo el planteamiento. ¿Se puede hacer un...? Sí, cómo no. Es una aclaración que pueda surgir, no solamente en nosotros, sino en la población toda que nos escucha, nos ve con mucho interés. ¿Quiere decir que el déficit que nosotros tenemos con relación al mercado de Estados Unidos, porque importamos más de lo que exportamos hacia Estados Unidos, quiere decir que nosotros la devolvemos con creces, los dólares que bien entran aquí? Claro. O sea, que nosotros no solamente trabajamos, porque la remesa es un trabajo que va en beneficio de la economía norteamericana. Que dicho sea de paso, muchos de esos dominicanos también trabajan para dominicanos, y muchos de ellos trabajan en violación de la ley laboral en Estados Unidos, que nunca a ONG que se han dedicado aquí a laborar, han querido tratar el problema. Pero es una situación realmente, yo diría, hasta enfermiza. ¿Por qué? Porque quiere decir que nosotros, de los dólares que puedan ingresar por otros mercados, por otros países, se los estamos devolviendo a Estados Unidos, y nos estamos endeudando. Ah, pero eso está claro. Eso está claro. Pero también, es tan cierto lo que tú dices, de que esas remesas rebotan nuevamente hacia Estados Unidos. Eso se comprueba fácilmente con las repartaciones que hacen la compañía extranjera, sobre todo de origen norteamericano. Por ejemplo, en el caso de una, Uber, por ejemplo, cualquier franquicia norteamericana, su misión es repartir al dólar a su casa matrice. Luego de hacer negocio en el país, luego de compartir o de tratar de controlar, de gran parte del mercado interno, el resultado de los beneficios son cambiados en dólares, y repatriados, porque la ley de inversión extranjera permite hasta un 100% en la repatriación de capitales. Así que, tanto inversión extranjera, como remesas, dólares y exportación, están muy relacionados, porque uno depende del otro. Es decir, en forma mucho más general, podemos decir, una gran parte de la acumulación del capital, y sobre todo en la parte de inversión extranjera, se nutre, necesita, de la presencia, de la dotación de dólares, para poder seguir acumulando en el tiempo. Por eso el país, no vamos a decir que el país exporta, no que exporta, sino que obliga a la expulsión de manos de obra dominicanas. Pero, ¿qué son las remesas en el fondo? Las remesas indican un fallo del sistema. Es el fracaso del propio sistema, que se ve impedido de absorber el incremento de la mano de obra que se da en la población mexicana. Sí, José Manuel, la pregunta radica con los señalamientos que tú has hecho. Óyeme, yo ahora veo más claro esta situación de la remesa, lo que entra, lo que no entra, cómo realmente ese dinero que nos envían nuestros dominicanos y dominicanas del exterior, particularmente de los Estados Unidos, al final vienen arrojando cuando nosotros importamos. Todo eso se reenvía de nuevo con creces a los Estados Unidos y nos queda a nosotros un endeudamiento al pueblo, pero es un beneficio a los exportadores y a las empresas. Fíjate que es lo que es decir, me puedo explicar, mira, este es un sistema, el sistema económico dominicano, por no decir el capitalismo dominicano, que se basa fundamentalmente en la explotación de la mano de obra barata, tanto el capital nacional como el capital internacional. Esa es su, digamos, su esencia, es la explotación de esa mano de obra. Y eso conduce inclusive a los temas que hemos ido tratando antes, desigualdad social, desigualdad, iniquidad del ingreso. Todo tiene relación. Sí, pero tú has dicho algo, Luis Humberto, que me estremece, porque estamos diciendo que el enriquecimiento comercial, empresarial, es inverso al empobrecimiento y endeudamiento del país. O sea, mientras más riqueza un grupo, más se endeuda el país y más pobre a la población en términos de ese endeudamiento que produce la riqueza de un sector, o del, vamos, del sector empresarial, industrial, etcétera, que importa y exporta, vamos a decir esos grupos, y no nos queda al país. mira, uno de los argumentos más esparcidos por el mismo neoliberalismo es que el sector privado representa la eficiencia, representa la gerencia bien llevada, la buena administración, ¿no? Y en parte parece lógico, puesto que lo que persigue el sector privado, la inversión privada, es la rentabilidad y por lo tanto debe de, tiene que curirse la parte de los gastos y los costos, de alguna forma tiene que ser eficiente. pero una rentabilidad realmente subsidiada por el pueblo con la pobreza y la extracción de los beneficios que corresponden al trabajador. ¿Qué hay del otro lado de la eficiencia del sector privado? La mano del Estado mexicano a través de las exoneraciones, exenciones de impuestos. Es decir, en sentido general y eso lo vemos en sectores tan importantes como turismo, por ejemplo, zonas francas, que son los centros de punta de esta economía, pero lo vemos, esos esparces se riegan, por decirlo así, casi todos los, a todo nivel es transversal a toda la economía dominicana. Los bajos salarios y sobre todo la alta tasa de explotación que genera altos beneficios y por lo tanto concentración del ingreso. Eso es remitiendo un poco a los temas que habíamos tratado antes de desigualdad social. Entonces, ¿qué sucede? Mano de obra expulsada, inmigración es resultado de ese modelo que estamos aplicando basado en la explotación y en los salarios bajos. Y cuando, solo nos importa, ¿no?, lo que el emigrante luego retorna, luego envía como remesas, a la cual nosotros le aplicamos un análisis como si fuese una variable económica, pero no analizamos la parte social, la parte que está detrás de la remesa y fundamentalmente, vuelvo y repito, es el símbolo del fracaso del sistema. Es precisamente lo que sella la inviabilidad del modelo que estamos siguiendo. ¿Tú me entiendes? No hay nada que celebrar ahí en la remesa, es todo, digamos, un drama social que hay detrás de eso. Creo que lo que tú señalas, tenemos varios señalamientos de carácter positivo, indicar la explotación, sobre explotación de la mano de obra en República Dominicana, error de las remesas, y yo te diría que por el caso de las remesas debemos de considerar que gracias a esas familias que han emigrado de la República Dominicana hacia Estados Unidos, hemos logrado sobrevivir como economía. Imagínense ustedes si no entrara esa suma que está en 8125 que con tendencia en picado, que se va a hacer más de 10 mil millones de dólares, los problemas que nosotros tendríamos. Como por igual la entrada masiva de haitianos en la producción por ejemplo de alimentos, los haitianos no trabajan fundamentalmente para el capital. De acuerdo a las encuestas que se han hecho, esos trabajadores están concentrados en trabajo asalariado como echadía para unidades campesinas. Entonces, creo que habría que mediatizar el planteamiento de la sobreexplotación porque aquí es una minoría de trabajadores la que trabaja directamente para empresas capitalistas. Entonces, no puede ser que ese sistema descanse en la explotación. Claro, descansa, pero no en términos mayoritarios, ahí están los datos y ya se han expuesto a anteriores programas. En el turismo sí se tiene ya como empleados, etcétera. Sí, pero turismo, todo lo que es empresa capitalista, turismo, las grandes empresas en el país, el 98% de las empresas en República Dominicana son micro. Y esas micro, porque han venido una serie de economistas desde que se escribió el otro sendero, el famoso peruano, hablando de que son empresas capitalistas. No, la mayoría de esos trabajadores trabajan como asalariados para sobrevivir tanto el que está a cargo de la empresa, que es el propietario, el microempresario, que le llame artesano, campesino, como se quiera, y el chiripero o hecha días. Entonces, ese análisis de lo real, a menos que no se presenten los datos, es lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿de dónde saca que es lo que se puede señalar el excedente? O, a través de mecanismos que no son directamente a través de la producción. ¿Cómo? A través de la sobrevaluación de la tasa de cambio. Porque en vez de estar entregando 60 pesos por un dólar, entonces, ¿cuánto se le entrega a esos migrantes? A las familias aquí, 53 o 54 pesos. Entonces, ¿quién se queda con esos 6 pesos? A esos mismos grupos que tú señalas que tienen que remesar utilidades, que pueden comprar el peso más barato porque está ya está sobrevaluada la moneda para repatriarlo al extranjero, que son las utilidades. Y también el caso de los intereses que tú hiciste el planteamiento. Entonces, ese sector privado que se endebe de manera escandalosa coge el país de Mojiganga. Entonces, en definitiva, ¿quién tiene que cubrir esa factura del sector privado nacional? el sector laboral que está laborando en el extranjero. Así es. Mira, tocando un poco el segundo tema de la relación entre el comercio exterior entre Estados Unidos y para entrar un poquito ya, porque yo sé que tú tienes muchos datos sobre eso. No, no, yo quería completar la idea. Adelante, ¿no? Porque es el caso de la... Estamos hablando, sí, de desigualdad, pero nosotros tenemos que ver, yo te dije, forma de excedente. ¿A través de qué? De la tasa de interés de los bancos. Mientras tenemos una tasa de política, digamos, monetaria, de interés, bastante, ¿verdad? Que está favorable al sector privado, ¿qué es el sector privado importador? Porque a la hora de repartir la cartera aquí, entre diferentes sectores, ¿quién es que atrapa la mayor parte del crédito? El sector de la producción, no, es el consumo. Y son para mercaderías que son importadas. El Estado dominicano, ¿qué hace? Como tú bien señalaste, es de donde andas, inclusive el planteamiento que tú has hecho, ¿verdad? Muy correctamente, 270 mil millones en gastos fiscales, en exenciones. Pero ven acá, ¿y quién es que está produciendo la riqueza? En gran medida, ¿quién se apropia de esa riqueza? El sector patronal, empresarial, pero sin embargo, ¿cuánto que le toca a los trabajadores, que lo vimos en un programa anterior? Menos de un 20% del Producto Bruto Interno, ¿quién se queda con el 80? Son esos grupos, considerando, por supuesto, del Estado. Cuando se habla del gasto estatal, ¿a quién favorece el gasto estatal? Al sector empresarial, entonces, ahí hay otro mecanismo para saber cómo se distribuye ese excedente. ¿Cómo se hace también? A través de los impuestos, la mayor parte de los impuestos, ¿a quién se le cobra? Eso es una parte que trataríamos en otro programa y es lo que tiene que ver entre la relación entre el Estado y el sector privado. Sobre todo, un aspecto que aquí casi no se ha tocado públicamente, que es lo que se llama la subcontratación del Estado. Es decir... Y del sector privado. Sí, no, eso es privatización. Y así comenzó la privatización en este país con la subcontratación por parte del Estado a empresas privadas para que realizaran obras públicas, elementos de agricultura, una serie de cosas. Antes, recuérdate que obras públicas tenían sus propios equipos, ¿no? Para operar en el terreno donde tuvieran que hacer sus servicios. Y agricultura, todo. Eso pasó a mano prisa. Eso se privatizó muy silenciosamente. Eso es otro tema que vamos a tratar más adelante. Pero ya cayendo en la última parte de esta primera parte, en el asunto de los datos que tiene Luis sobre el comercio exterior dominicano y los Estados Unidos, traigo a colación el hecho de que las remesas también, muchos economistas la ven como una especie de premio de consolación o de, sí, un consuelo para los dominicanos de que a pesar de que el comercio entre Estados Unidos y el país y la República Dominicana es genuinamente y enormemente deficitario, pero las remesas vienen mayoritariamente de Estados Unidos, los turistas vienen. O sea, cómo te van amoldando, cómo te van haciendo creer que ese déficit no es importante, que eso es lo de menos porque los otros lo compensamos con otras cosas y eso es completamente erróneo porque si bien es cierto como explicamos las remesas no son una dádiva, es sudor y sangre, hay un drama social detrás de ese enorme volumen que sí, como dice Luis, nos favorece en cierto sentido si nuestra economía estuviera por el suelo, pero hay que también conocer sus orígenes. Entonces, en cuanto al comercio exterior entre los Estados Unidos y la República Dominicana, tenemos que saber que es un comercio que ha venido siendo deficitario e incrementando el nivel de déficit desde la aparición del tratado de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos, el famoso Derecafta, que se suponía iba a ser un tratado que iba a incentivar un mayor volumen de exportaciones de parte de la República Dominicana y ha sido todo lo contrario, lo que ha incentivado es un mayor volumen de importaciones y ahora mismo estábamos metidos un verdadero bache en ese renglón del comercio exterior americano. Ahora, José Manuel, Luis, ¿quién pone el cascabel al gato? Sí, yo creo que, pero antes tú mismo, mira, creo que es importante señalar, porque no se puede pasar por alto, muy bien, el proceso de subcontratación del Estado americano de empresas que puede ponderarse en algunos casos me parece que dependiendo del área y del rubro, o sea, no podemos descartar porque lo que tenemos que ver es qué es lo que le puede resultar más rentable al país, a la economía nacional. O sea, que estoy de acuerdo en lo fundamental contigo, pero yo lo que quiero que el público televidente entienda que también tenemos, somos razonables, no en todo y cada uno en los casos y el sector empresarial siempre hay que exigirle que cumpla con su rol porque estos datos que sí es lo que me interesa destacar, revelan el fracaso de la industria dominicana porque aquí, y no quiero que se malinterprete, aquí los empresarios se han metido a políticos y han dejado las empresas y el gobierno no le exige competitividad, no le exige que realmente se pongan al día en las exigencias de los mercados internacionales, sino que lo que quieren es seguir recibiendo exenciones y como bien señalaste, seguir sobreexplotando a los trabajadores dominicanos. Por favor, y no tengo que pedirle por favor, hay que exigir, dejen de ser políticos, métanse a empresarios y vean la competencia que tienen que hacer con el extranjero, pero no sobre la base de explotación, de la mano de obra o sobreexplotación y el mismo caso de las exenciones, subsidios que reciben. Ese punto de la subcontratación donde el problema es grave es a través de las mismas empresas privadas e incluyendo al propio Estado. ¿Qué hacen las empresas privadas? Contratan otras compañías ¿para qué? Para no tener que pagar las vacaciones como tales, no tener que pagar, no tener que tener el registro de los trabajadores en caso de que se despidan y darle las compensaciones del lugar. Entonces, tú te encuentras que aquí se ha privatizado trabajadores que deberían de ser trabajadores de tal supermercado, de tal gran empresa industrial, de tal empresa minera, ¿qué es lo que se hace? Se contratan otras compañías ¿para qué? Para reducir el salario. Eso está... Es una forma de informalidad también. No, no, eso es formal, no es informal. Eso es sencillamente permitido por el sistema para garantizar que haya una mayor explotación, que es lo que estoy señalando. Inclusive, ¿aquí qué se hace? Sencillamente, hasta el mismo gobierno, en un ministerio, ¿qué hace? En vez de poner al trabajador de la limpieza como parte del trabajador del ministerio, se contrata a una compañía y ahí se abre los procesos de corrupción. ¿Para qué? para que trabajen en el ministerio pero no están trabajando porque esos derechos laborales no lo adquiere porque el Estado no se los reconoce sino tendría que reconocerlo esa empresa privada. Es un puntito. Yo para finalmente señalar, tenemos un indudablemente una relación de 1.4, 2.4 con Estados Unidos. Es decir, que por cada dólar que nosotros exportamos tenemos que importar dos dólares con 40. Casi tres veces. Casi tres veces. Pero, pero que en el caso de China que no se ha querido tratar en República Dominicana, estamos delante de una relación comercial eminentemente leonina, discriminatoria, abusiva en el comercio internacional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que solamente exportamos a China 232 millones de dólares. ¿Y cuánto nosotros tenemos que importar de China? 3.650 millones de dólares. Es decir, que por cada dólar que exportamos tenemos que importarle 15 dólares y ahí no hay ninguna compensación porque ¿cuántos dominicanos están trabajando en China para que nos miden la remesa? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se está exportando sencillamente los mismos materiales que nos mandan a los chinos. Como el caso, por ejemplo, de una serie de manufacturas, sobre todo de hierro. Ahí sabemos el negocio que ha habido que tenemos la capital con las famosas tapas del alcantarillado que es la que se reprocesan y se envía otra vez como materia prima china y comprándole una serie de baratijas de productos inservibles porque Dios me es libre de comprar un martillo chino. Cuando le doy el clavo, salta para arriba no solamente el vaso de dios, sino junto con la parte de, digamos, de madera. Hay que cuestionar el control de calidad de las importaciones que nosotros hacemos. Ah, no, es otro tema. con la próxima entrevistada. Entonces, yo creo que esos son temas. Si tenemos que ser justos, vamos, no es que no tengamos relaciones, tenemos que tener relaciones con China. Pero China no puede seguir abusando de la economía dominicana porque ¿dónde están esos grandes proyectos? Porque se le ha dicho que es una cuestión que podemos discutir en otra ocasión de cómo se ha limitado a zonas estratégicas. Pero ¿cuántos aguacates que se comprometieron a comprar? No están comprando. ¿Cuántos aguacates? ¿Cuántos... En turismo. No en turismo. Ellos exigieron, si tú no lo sabías, que para ellos traer los turistas aquí hay que construir el hotel específico para ese turista chino y ¿quién va a hacer una inversión de restaurante con todas las condiciones ambientales para específicamente al turista chino cuando es un hotel que debe de acoger a todos los turistas? Porque estamos de acuerdo, pero los chinos no ceden ahí. Los chinos prometen, prometen y prometen y nunca cumplen. En Estados Unidos tenemos, tenemos, oiga bien, y eso con el Derecaste, es bueno que se sepa que el 75% del déficit que tienen todos los países que han firmado el tratado Derecaste con Estados Unidos, 75% del déficit lo cargamos los dominicanos, la nación dominicana, que es una cuestión completamente también abusiva. 75 dólares a pesar de que nuestro mercado de exportación es de un 30% de ese Derecaste, entonces, si nosotros tenemos un déficit de 75%, eso quiere decir más del doble, en vez, tenemos que cargar con ese déficit que es el que está expresado por esta cifra. Continuando con una entrevista que digamos de oro, por su especialidad, su experiencia, su juventud, no solamente ingeniera química, sino con varias maestrías y experta en recabar información y analizarla de forma estadística, Maridalia Rodríguez Goris, y ella canta con números, ella canta con datos, y eso es trascendente para nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias, para mí es un placer acompañarles a ustedes en este programa y bueno, un placer estar con ustedes. Luis Humberto, para nosotros es el placer de contar no solamente con una destacada profesional, sino también de experiencia y la hemos invitado precisamente en el día de hoy para que nos exponga algunas ideas básicas, fundamentales que son de nuestro interés, o sea, nosotros, no solamente nosotros los entrevistadores, sino también el público, el público televidente, sobre análisis estadístico y gestión de calidad. Dos problemas, digo dos porque aunque está relacionado son dos graves problemas donde te debo de decir desde el principio lo que nos interesa no solo es exponer estas dificultades, inconveniencias, sino también contribuir porque no tenemos esa capacidad de tener las soluciones a mano, sino proponer algunas ideas y recomendaciones en vista que se les busquen soluciones. Así es, parecería que son dos temas diferenciados, pero realmente la calidad o digamos que el control de calidad se basa mucho en técnicas de análisis de datos, así que vamos a estar tratando dos temas que en sí mismos se explican unos con otros. ¿Y qué nos puede decir? Tú juegas de escenario suyo, Dios le bendiga. Amén, gracias. Pues con relación al tema de análisis de datos, antes de hablar de análisis de datos, yo siempre soy una banderada de lo que es la planificación estadística o planificación de los sistemas estadísticos porque en una operación estadística una etapa no es más importante que la otra. ¿A qué me refiero? El análisis de datos digamos que es una de las áreas de lo que sería el proceso estadístico que inicia con la planificación o el diseño de una operación estadística. En el análisis de datos hay muchas cosas que considerar. Hoy día estamos en la era de la información. Hace unos 20 años atrás se decía que la mercancía de los reyes o el que tenía información tenía poder pero yo creo y difiero que hoy día lo más importante es que quién sabe utilizar la información. Sin embargo para tener buenos análisis de datos hay que tener buena data por así decirlo o buena materia prima que eso es importantísimo. Entonces en República Dominicana en un país donde tenemos digamos que oportunidades de mejora con relación a la cultura estadística con relación a cómo se recaban los datos en las diferentes instituciones públicas en las empresas en las academias es importante tener un buen registro de datos para poder realizar análisis estadísticos que sean coherentes con las necesidades de generar información que necesitamos para la toma de decisión. disponemos realmente de un control de calidad cuando se pueden recabar esas informaciones y estadísticamente toda esa información probabilística porque cuando se tienen esos datos ya recabados ¿cómo se recomienda para los usuarios de los distintos mercados que puedan nutrirse y que hacerse para entonces le llegue a la población en beneficios a través de las instituciones públicas y privadas? Sí, en República Dominicana no existe un marco nacional de calidad que pueda de una u otra manera normar la producción estadística nacional sin embargo las instituciones y las empresas quienes hacen estadística pueden hacer uso de diferentes técnicas y métodos que lo provee la misma estadística como ciencia para verificar digamos que el cumplimiento de algunos criterios o supuesto que no pueden validar o ciertamente decirnos si estamos trabajando dentro de parámetros adecuados en estadística siempre trabajamos con incertidumbre hay algunos métodos o técnicas que utilizamos por ejemplo como es saber la ocurrencia de valores extremos o valores atípicos en programación o quienes de una u otra manera estructuran la data a veces se estructuran las bases de datos teniendo en cuenta algunos criterios para que más adelante quien vaya a analizar datos pueda de una u otra manera verificar si ciertamente la data es buena o es útil para lo que se quiere realizar nosotros tenemos Maridalia y veo que tú trabajaste en la ONI así es en la Oficina Nacional de Estadística buenos programas actualizados que pueda disponer la ciudadanía en la en la web o sea en Google uno puede entrar y manejar esas informaciones o que tú has propuesto y visualiza para que la ONI cada vez más pueda tecnificarse porque eso es para mí la ONI sería una de las oficinas fundamentales para una planificación nacional en todas las áreas claro que sí de hecho lo es sin estadística o bien no deberíamos hablar de planificación nacional sin estadística porque la estadística nos ayuda en el antes a veces siempre se dice que la estadística sirve para tomar decisiones y de una u otra manera para medir los resultados con relación a una política pública pero para la planificación saber dónde reorientar o llevar políticas públicas dónde llevar recursos es necesario la información estadística sin embargo precisamente como nosotros disponemos de un marco legal que es bastante obsoleto nosotros tenemos la ley 5096 que necesita o amerita ser actualizada de una u otra manera no tenemos un marco legal que crea y organiza el sistema estadístico nacional entonces la oficina nacional de estadística produce microdata para producir estadística a través de las encuestas y los censos lo otro es explotación de registro administrativo que lo proveen las diferentes instituciones del sistema estadístico nacional sin embargo aquí esa cultura de compartir información o compartir microdata porque ya hoy día la gente no quiere datos agregados o no necesariamente quiere estadísticas elaboradas sino microdata que le permita a los investigadores a los académicos de una u otra manera producir sus propias investigaciones pero tú has dicho algo muy importante o sea una observación tú estás señalando que se debe de reforzar y tener realmente una interinstitucionalmente una coordinación y de colaboración e intercambio de data para que se pueda enriquecer y nutrir todas las instituciones o sea no se tiene algún programa o software que la une en coordinación con el Banco Central con la Secretaría de Agricultura con Obras Públicas con el sector del Ministerio de Vivienda con la parte de seguridad con la parte bancaria que puedan tener y nutrirse internamente e ir evaluando y vamos a decir verificando toda esa información para que puedan mutuamente no contradecirse sino tener una valoración de esa información y luego en el resultado de su uso poder no solamente ver lo beneficioso que ha sido o ir corrigiendo las instituciones porque yo veo que aquí muchas instituciones luego que le dan la información no la utilizan así es por ejemplo en las partes económicas se han visto que se levantan informaciones y luego el mismo gobierno la presidencia de la república que tiene uno de los presupuestos más altos hace todo lo contrario de lo que se había proyectado estadísticamente y responsabilidad de las instituciones particulares en ese mismo sentido valoramos indudablemente el rol que cumple la planificación pero esas diferentes etapas que tú nos has hecho alusión parten de una base y es un sistema administrativo de datos un sistema que debe de estar que recoja permanentemente esa data de interés no solamente en términos nacionales sino también en términos sectoriales en términos territoriales entonces la pregunta es en qué medida nosotros estamos en un proceso de elaboración permanente de esos sistemas administrativos de datos porque hasta para hacer un censo y hasta para hacer las encuestas hay una dependencia de esta información y muchas veces no necesitaríamos esas grandes lucuraciones que se hacen digo esto porque siempre hay gente diciendo que somos tanto en la población pero podemos tener datos que se recojan a nivel de los hospitales sobre los nacimientos a nivel de salud pública de todas las condiciones a través de las construcciones ¿para qué? para poder hacer esas encuestas que son las que vendrían a afinar tú nos puedes aclarar ya que tú eres claro que sí de hecho los sistemas estadísticos nacionales se encuentran ante un nuevo reto o un desafío que es el tema de la innovación para eficientizar las diferentes ofertas de producción estadística en función de las demandas nacionales que existen y esa innovación debe darse de la mano del fortalecimiento de los sistemas de registros administrativos por múltiples razones en primer lugar es bastante costoso levantar información o microdata a través de encuestas y las encuestas tienen limitaciones importantes que es el tema de la cobertura hoy día es muy importante poder producir estadísticas ¿tú no puedes aclarar qué es eso de cobertura? la cobertura que de hecho va de la mano con la política territorial que tiene el actual gobierno y es precisamente que las estadísticas puedan ser desagregadas desde el nivel más mínimo de la división político-administrativa territorial entonces cuando hablamos de desagregación territorial o cobertura territorial es que las estadísticas puedan desagregarse a través de municipios a través de provincias y nosotros sabemos que los operativos estadísticos más importantes del país en materia de encuestas que es la encuesta de hogares que hace la Oficina Nacional Estadística y el Banco Central también con la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo que de hecho sus dominios de estimación nada más llegan hasta el nivel de región la ONU llega a nivel de provincia pero hoy día necesitamos planificar a nivel de municipio necesitamos de una u otra manera profundizar más la información estadística que es importante Luis Humberto Maridalia que toda esa información con la colaboración de los ayuntamientos desde los distritos municipales los municipios puedan disponer de la tecnología de la coordinación interinstitucional continua diaria que con estos software se puede así como los bancos saben lo que les retiran en Francia en el otro lado del dinero inmediatamente te registran se pueda disponer también de software que permitan disponer desde lo que se ocurra en un distrito municipal ocurran cambios de uso de suelo que se mudan se registren eso inmediatamente va a enriquecer la información oficial para que los gobiernos puedan tomar decisiones realmente más cercanas a la población o sea dar respuesta eficiente del manejo de los recursos humanos y de tener una como dice Luis Humberto una administración realmente que garantice esa calidad que va en beneficio de la buena disposición de los recursos tanto económicos y sociales porque en esa información que tú hablas no solamente son de simples datos son los recursos humanos que se ven ya sean en sus ingresos en sus empleos en su trabajo en su habitante en sus dificultades de movilidad en todas esas necesidades en su alimentación en su salud eso es trascendente claro que sí de hecho ese proceso de innovación debe darse sobre la base de la tecnología hoy en día existen software estadístico potenciales y podemos tener sistemas interoperables es decir que puedan compartir microdata en tiempo real con relación a lo que usted ha explicado es muy importante porque es un tema que hay que verlo de manera estructurada de manera estructural el sistema estadístico nacional dominicano está muy atomizado los sectores tienen capacidades diferenciadas con relación al desarrollo estadístico por ejemplo en materia de registro administrativo el sector educación tiene avances importantes el sector económico tiene avances importantes porque son instituciones que tienen más de 50 años produciendo indicadores duros ahora bien hay otros sectores que tienen muchos desafíos u oportunidades de mejora con relación a sistematizar sus registros administrativos para nosotros dejar de depender de las encuestas o de los censos ya hay países que no están realizando censos sino que se están basando en los registros pero son registros que están basados primero en un marco legal porque aquí hay que actualizar es necesario actualizar el marco legal que de una u otra manera propicie lo que es la normalización de la producción estadística nacional hasta que ese usted plantea que entre una sugerencia indudable de enorme importancia que haya una reforma de la legislación o de una ley de estadística nacional y ahí mismo le pregunto cuál es su opinión o sea no solamente la primera pregunta sino que estaría vinculada de una propuesta que ya se ha venido haciendo durante decenios en el país de que se forme un instituto nacional de estadística geografía y la verdad ha dicho tecnología que puede ser vinculada a lo que usted muy bien señala como innovación claro cuál es su opinión sobre esas claro que sí es necesario de hecho hay una política de la 33 política priorizada del presente gobierno es la gestión de los datos es necesario actualizar el marco legal de la oficina nacional de estadística y que ya no sea una ONE sino que sea un instituto y eso es necesario no solamente para contar con un sistema de seguimiento y monitoreo robusto para tener una planificación nacional que sea eficiente de hecho hemos declarado una planificación nacional por resultado eso es supremamente importante yo soy una banderada de que la ONE tiene que dejar de ser una ONE sino pasar a ser un instituto con total independencia y autonomía para lo que es la normalización de la producción estadística nacional y sobre todo porque aquí hay una labor muy importante que realizar y es el tema de elevar la cultura estadística en los gobiernos locales en las diferentes instituciones que no son el banco central que no es el ministerio de educación sino que tienen un presupuesto limitado por ejemplo como el tema de algunos sectores que son importantes que la data es bastante limitada como el sector de medio ambiente el sector cambio climático que hay indicadores que hasta la actualidad no se pueden producir porque la data está muy atomizada hay poca data y la que existe pues requiere cambios importantes con relación a su calidad esa reforma que tú has señalado Luis Humberto es fundamental Maridalia porque vamos a tener con ese intercambio interinstitucional no solamente una calidad de data que permita enriquecer las decisiones de los funcionarios y el manejo administrativo de los recursos porque eso integra interinstitucionalmente tanto las instituciones públicas como las instituciones autónomas es un todo eso es fundamental bien como sabemos el tiempo es implacable en televisión si nos puede sintetizar o dejar algún mensaje a todos nuestros televidentes de Ejeo Economía claro que sí y tiene este minuto para exponernos esas ideas tan brillantes como nos ha expuesto gracias bueno el mensaje es que hoy más que nunca es necesario contar con información que pueda de una u otra manera servir de base para tener instituciones que rindan cuenta para tener un buen sistema de planificación nacional nosotros somos un país con recursos limitados de hecho fuimos clasificados como un país de renta media alta por lo que de una u otra manera es necesario hacer un buen uso de los recursos y para eso es necesario nosotros contar con un sistema estadístico nacional actualizado e innovado sobre la base de la tecnología y un marco legal que le permita su normalización en beneficio de todos los ciudadanos porque esto no es cuestión de quienes toman decisión sino de digamos que de Estado y el fin último de producir estadística es la toma de decisión así que la verdad que es bastante agradecida de compartir en este espacio y muchísimas gracias por la invitación somos nosotros que te agradecemos esta visita que esperamos se repita no de vez en cuando sino de manera permanente bueno muchas gracias yo te bendiga otra vez en esta ocasión tenemos la grata compañía de uno de los economistas de más digamos prestigio en nuestro país se lo ha ganado por su posición siempre crítica aguda su visión sobre los temas económicos y su gran experiencia tanto a nivel gubernamental a nivel institucional como su experiencia académica y de investigación nos acompaña hoy nuestro amigo y colega Apolinar Veloz con quien conversaremos sobre temas que son de interés nacional y que seguramente con su forma sencilla su forma tan tan didáctica de de expresarla y de explicar los problemas va a servir de mucha ayuda para para que nosotros podamos comenzar a entender muchos de los los problemas que se nos aparecen como algo confuso sobre todo casi todos los problemas de la economía y sus términos sin embargo vamos a ver ahora cómo qué fácil se puede se puede entender cada uno de esos términos así que muy buenos días Apolinar y en primer lugar me quiero referir a tu último artículo que publica en tu columna semanal de acento ese artículo que tú este que tú lo titulaste tiempo de reconocer las limitaciones y sobre todo es un análisis de la de los de las medidas y de la política que está llevando a cabo el banco central tendentes a combatir el problema inflacionario a tu opinión a tu consideración qué evaluación cómo tú evalúas esas políticas que que el banco central está tomando es decir alza de la tasa de interés sobre todo la tasa de interés monetaria que en menos de un año ha subido casi cinco o seis veces creo ha sido esa ha sido la política principal del banco central y también de casi todos los países de la región y sobre todo de el de los Estados Unidos cuál es tu opinión acerca de esa medida en concreto como elemento principal en el en el combate a la inflación primeramente buenos días y gracias José gracias Luis por la invitación a compartir este este momento con ustedes y la pregunta no podría ser más pertinente José en el sentido de que a partir de la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos prácticamente la mayoría de los países que están conectados de alguna manera a nivel de los mercados con Estados Unidos ha seguido también una política de incremento de las tasas de interés cuál es la diferencia que tiene República Dominicana probablemente con el resto de los otros países que han tomado medidas similares es el hecho de que la República Dominicana tiene una alta dependencia de las importaciones y de unas importaciones que han venido aumentando no solamente por razones de dificultades de transporte de incremento de los seguros de los costos de los fletes etcétera sino también que ha habido una política de los países productores de petróleo para mantener su mercancía más importante en un nivel bastante alto en la República Dominicana importamos petróleo importamos gasolina importamos otro tipo de combustible para la generación eléctrica para el transporte para el funcionamiento de la economía en su conjunto de tal suerte que si hay un aumento de los precios de los combustibles pues efectivamente hay un efecto horizontal en todos los costos de las empresas y esos costos esos aumentos de costos se traspasan a los precios de venta generando inflación el que ha hecho el gobierno el gobierno ha dicho vamos a aumentar la tasa de interés pero el aumento de las tasas de interés lo que tiene ese efecto primero sobre el consumo duradero de las familias es decir la compra de una casa la compra de un carro que generalmente se financia con préstamos de los bancos comerciales desde ese punto de vista entonces afecta ese tipo de negociación ese tipo de consumo y también afecta la inversión la inversión es digamos en todos los modelos neoclásicos que se utilizan el elemento fundamental para el crecimiento económico si no hay acumulación de capital si no hay inversión pues efectivamente la economía deja de crecer y efectivamente ese aumento de la tasa de interés encarece el costo de la inversión a pesar de todo eso la economía sigue creciendo y justamente el hecho de que la economía siga creciendo hace que hayan importaciones y de combustible para mantener el funcionamiento de toda la economía por consiguiente los efectos inflacionarios se van a seguir manteniendo a pesar de la medida del Banco Central ¿Cómo puede apelinar crecer nuestra economía y bajar el nivel de vida de calidad de la vida baja el nivel de calidad de la vida porque la inflación está lastimando todos los ingresos de salarios de sueldos todos los que perciben un ingreso fijo están siendo lacerados por la inflación entonces ¿se está resolviendo el problema de la inflación? evidentemente que no porque hay una resistencia a bajar todavía tenemos una inflación en 8.4 cuando digamos el objetivo del Banco Central es tener una inflación de 4% con una desviación de un 1% por arriba o por debajo de tal manera que tenemos el doble de la inflación y eso digamos que reduce toda la demanda real de bienes y de servicios y la pregunta es muy importante ¿Cómo una economía que tiene una reducción de la demanda real sigue creciendo todavía? ¿Cómo es posible que una economía que tenga un aumento de la tasa de interés que tiene efectos dañinos sobre la inversión y que la inversión es fundamental para el crecimiento la economía siga creciendo? Entonces esas explicaciones uno las puede buscar en digamos eso ocurrió durante todos los años que tiene digamos esta gobernación desde el 94 generalmente el único discurso que tiene la gobernación del Banco Central es crecimiento económico se gastan millones de pesos en páginas para el crecimiento económico para el crecimiento económico y ya tanto crecimiento económico que han convencido al propio presidente de hablar del crecimiento como si el crecimiento fuera la única variable con la cual se mide el bienestar de una población hay otros elementos a tomar en cuenta porque no me hablan de la salud porque no me hablan del empleo porque no me hablan de la calidad de la educación no podemos hablar del gasto en educación porque del gasto en educación se está aprovechando el sector privado dominicano básicamente esos que están ahí en el Conex que reciben increíblemente con el 4% se pagan las nóminas de los profesores de los colegios más importantes de este país bilingües que los hijos de la gente del pueblo no va a esos colegios y la nómina de esos profesores la paga la gente no el gobierno porque el gobierno recibe impuestos que lo paga fundamentalmente el consumidor y por eso podemos decir que nosotros somos los que pagamos esa digamos yo podría decir indecencia si se puede decir de que con el dinero del gobierno con el dinero del 4% se esté pagando la nómina de profesores de colegios privados a propósito Apolinar estoy seguro que tú debes haber leído haber analizado el informe que recientemente publicó el ministerio de economía que se hizo conjuntamente con la CEPAL y otra sobre la desigualdad social la desigualdad del ingreso eso viene a colación porque estamos hablando precisamente de ese problema que es el problema principal de la economía dominicana la desigualdad social que se origina por la inequidad del ingreso sobre todo y es la causante principal de los niveles de pobreza a tu entender qué importancia para ti reviste ese informe ¿cuál ha sido tu visión acerca de él? A mí me parece que el informe tiene la ventaja frente a los otros informes que se están produciendo de que es un organismo internacional con una visión relativamente diferente al Banco Mundial al Banco Interamericano de Desarrollo y al Fondo Monetario Internacional en términos de la medición efectiva de pobreza y de distribución del ingreso y ha venido a poner el dedo en la llaga o sea a pesar de todo el crecimiento de la economía dominicana a pesar de toda esa bonanza que anuncian las instituciones internacionales y nacionales efectivamente la población dominicana todavía sigue enfrentando problemas muy graves desde el punto de vista de la concentración del ingreso y esa concentración del ingreso es provocada por el gobierno ¿por qué? porque el 4.4% del producto 4.4% del producto en este año se van en las exenciones fiscales es decir que eso que no pagan los empresarios lo tenemos que pagar nosotros y la contribución del empresariado a lo que es digamos la tarea del crecimiento la tarea del desarrollo no está presente eso son aproximadamente más de 270 mil de 70 mil millones pero este año para el año que viene está calculado entre 110 mil millones y estamos hablando del 9.9% del producto si tú le agregas la evasión del ITEVIS que dice hay algunas personas algunos economistas que dicen ah pero espérese que no es todo para los empresarios no el ITEVIS no es para los empresarios pero ¿qué ocurre? el empresario es el que colecta los pagos del ITEVIS porque nadie va directamente después que consume en un restaurante a pagarle el ITEVIS al gobierno se lo paga al dueño del restaurante y el dueño del restaurante es responsable de pagarlo pero se quedan con el ITEVIS en más de un 60% en un estudio que hizo DGI en el año del 2017 eso probablemente haya cambiado y no ha cambiado para reducirse y también las empresas evaden el impuesto sobre la renta en un 43% si usted suma todo eso más del 10% del producto se va en filtraciones en incumplimientos tributarios y todos esos incumplimientos tributarios va a los bolsillos de los empresarios y eso son ganancias y si se considera todo eso como parte de la ganancia entonces efectivamente esa contribución que hace no pagar impuestos significa que la concentración del ingreso es mucho mayor y si todavía hablamos más y decimos vamos a hablar de la concentración de la riqueza el panorama es mucho peor porque habría que considerar por ejemplo todo el gobierno toda la privatización que se hizo durante el gobierno de Leonel y lo que está haciendo este gobierno con las APPs y los fideicomisos que es regalando la tierra del estado sencillamente para que el sector privado haga negocios y eso es efectivamente parte de lo que es la concentración brutal de la riqueza y del ingreso en la república ¿tú considera que la cifra que arroja ese informe esa cifra que dice que el 10% de la población del sector más alto del quintil más alto que ahora lo reparten en 10 en vez de 5 es su concentración de la riqueza es a nivel del 55% de la riqueza eso en el 2020 y supuestamente había bajado no, no yo creo que sí porque en el año de 1998 se hizo la primera encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares y esa decía que el 10% de la población tenía el 34% del ingreso nacional estamos hablando del año 98 hay dos más 20 22 años estamos hablando ¿no? en 22 años yo creo que justamente si se hace un recuento de todo lo que yo he dicho aquí esa cifra es correcta me parece que es correcta me parece que tiene digamos visos tiene digamos datos que permiten decir que la concentración del ingreso ha sido brutal en la República Dominicana y si tuviéramos la forma de medir la riqueza o hubiese una metodología para medir la riqueza todavía fuera todavía más tético el panorama de los dominicanos de tal manera que este sistema de crecimiento permanente y de mucha bonanza en los periódicos lo que está generando es una desigualdad impresionante cuando se supone que el crecimiento económico debe repartir según dicen los neoclásicos y y las teorías que defiende el Banco Central y esta administración de que debe repartirse cada vez que el famoso derrame exactamente el efecto de ram el efecto del trickle down economics no se está repartiendo se está socializando cada vez más las deudas bueno eso lo que hace es justamente todo lo contrario porque cada vez los dominicanos nos despertamos con una deuda todavía mucho más grande y es porque el gobierno no tiene ningún control del gasto público el gasto público siempre para crecer los proyectos que hay no son proyectos que están contenidos en la estrategia nacional de desarrollo eso no se recibe ningún tipo de evaluación de esos proyectos de desarrollo y se califican para entrar dentro de la estrategia nacional de desarrollo porque hay que decir una cosa todo el mundo sabe que yo no he sido nunca nunca he tenido a favor nada del partido de la liberación dominicana ni de sus funcionarios pero debo reconocer algo el ministro Montaz hizo un esfuerzo para socializar lo que era los aportes de todo el mundo a lo que era la estrategia nacional de desarrollo eso fue general participó todo el mundo ahí el que no quiso participar no participó pero el que quiso hacerlo tuvo la oportunidad de hacerlo y aportó y esos aportes se pusieron digamos en matrices y todo eso se discutió es decir que si eso se hiciese ahora en un marco supuestamente más democrático y de cambio probablemente los resultados del gobierno en términos de políticas económicas hubiesen sido mejor la política de este gobierno está orientada fundamentalmente a hacer negocios con el sector privado entonces no le importa la salud no le importa la calidad de la educación no le importa la calidad del empleo no le importa nada de eso lo que le importa es mantener la rentabilidad de las empresas y crear otras para este beneficio de empresarios del sector privado por supuesto que en el caso vayámonos un poquito más desde donde comenzamos el artículo tuyo sobre la inflación y las medidas que se están tomando hay un caso que quería comentar contigo que tú mencionas sobre la economía norteamericana la economía norteamericana durante un tiempo bastante extenso estuvo sustentada en la emisión de dinero de dinero inorgánico como dicen ellos de la impresión de dinero nuevo o sea de la compra de bonos por parte del tesoro pero que en el fondo era eso se emitía dinero para comprar esos fondos y eso inundó o sea se hizo de manera brutal y muchos economistas te explican la situación inflacionaria a partir de ese fenómeno tú has dicho aquí en tu artículo que si bien es cierto que la reserva federal ha aumentado los niveles de la tasa de interés para controlar recoger nuevamente digamos así esos dólares que están esa liquidez que está en exceso en la economía y enfriar la economía hasta el punto de que muchos hablan ya de una recesión el año que viene o este año no sé la economía según tu artículo norteamericana va a sufrir un descenso de un 0.6% es decir estamos ante un proceso que se ha dado frecuente en Estados Unidos que lleva por nombre de esta inflación o todavía no se puede hablar ellos cambiaron la definición o sea antes se suponía que eran tres trimestres consecutivos teniendo un crecimiento negativo o a la baja y ahora ellos cambiaron ellos dicen que hay no solamente que fijarse en esos tres trimestres consecutivos de declive de la economía norteamericana sino también hay que fijarse en el mercado de trabajo y entonces el mercado de trabajo está como dicen ellos muy caliente es decir por cada norteamericano que está buscando un trabajo hay dos empleos disponibles entonces ellos dicen no se puede decir que la economía está en un estado de estanflación cuando tú tienes una demanda de trabajo tan fuerte y que se está manifestando pero fíjate una cosa vamos a ver o sea la economía norteamericana tiene que financiar el déficit presupuestario y el déficit presupuestario lo financia a través de que el tesoro haga una emisión de bonos y la reserva federal se lo compra está bien la inflación va a depender de la velocidad con que el gobierno gaste el dinero o sea ese dinero no va inmediatamente a la economía sino dependiendo de los proyectos que tiene el gobierno pues efectivamente comenzará a gastar y de acuerdo a la velocidad del gasto es posible que eso tenga algún efecto sobre la inflación los estímulos que se dieron a la población fueron rápidos sí pero la mayoría hay mucha gente que dice que eso es a generar inflación sin embargo hay digamos trabajos que dan cuenta de que hubo un ahorro importante porque las familias previeron que después que se terminara ese estímulo y no hubiese trabajo la forma de financiar su consumo era a través de utilizar los ahorros que le permitían le permitió el pago que hizo Trump y que lo continuó el presidente Biden entonces esa es la idea eso no inmediatamente impactó a la economía americana de hecho no subió la inflación más que por razones de tipo de atrasos en los embarques y ese tipo de cosas pero inflación de esa naturaleza digamos no se vio en ese momento muy bien señores conversar con con el economista Polinar Veloz siempre es el tiempo siempre va a ser va a ser escaso prometemos que que Polinar vendrá ya con más frecuencia y podemos entonces analizar todos esos temas que se han quedado hoy en el tapete así que no nos queda más que decirle gracias por su sintonía y a sintonizar nuevamente su programa Geoeconomía el próximo sábado de 9 a 11 de la mañana muchísimas gracias y pasen buen día Su Mundo TV